y ese afuera lo tiró el hijo de la gran puta cosco hijo de puta porque no pone las patas rectas siendo tan anchas las metas lo que uno lo tiró arriba vaya le dieron oportunidad de que tirar el otro tiro a un lado por qué no tiene recta las patas de una puta mejor a lo que sea para ver la tele me voy a acostar bravo ya de nuevo me enojo por bruto